Sabes que el año no se olvida, me tiembla el corazón, me paga por un poder, lo triunfeo. Milidades, te miro y mi gallo, si te sale nunca, pero sé que te ves, si te dice con vos dos, no quiero ni hablar, que decir adiós. Me olvidarán y nuestro amor se perderán, como la noche, porque me quedo, me quedará, salva tu amor. A mi amor, me da amor, mi amor, mi amor. Me asustará tu unidad, y no sabré que hacer tantas doles, que seré el amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, me olvidará, y tu corazón, me olvidará, y nuestro amor, se perderá, como la noche, y nuestro amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Señor, quiero escapar, entre ustedes, quiero borrarte de mi piel, pero en tu amor, vuelvo a caer, y no puedo odiarte, ni olvidarte. ¡Gracias!